Hola, yo soy el licenciado José Alarcón, soy director del ballet folclórico de la Universidad Autónoma de Nicaragua, Urán Managua, Fares Matagalpa. Quiero invitarles de manera muy especial a que nos acompañen, para que juntos podamos conocer el desarrollo de la danza folclórica en nuestra bella y querida Nicaragua. Es un gusto saludarlos porque estamos una vez más en una versión de los 35 años del foro latinoamericano de expertos en danza. 35 años, 35 invitados. Y hoy tenemos a uno muy especial, a un gran amigo, a un gran maestro, a un líder de la danza en Nicaragua, el maestro José Alarcón. Maestro, ¿cómo está? Maestro, qué gusto, qué honor más grande estarle viendo, maestro, estar compartiendo con ustedes. Para mí es un honor, me siento contentísimo, maestro, de poder conversar sobre el tema que nosotros amamos, que es la danza. Maestro, vamos a hablar sobre la danza viva, sobre el desarrollo de la danza folclórica en Nicaragua. ¿Cómo iniciamos el tema? A ver. Bueno, maestro, primero quiero contarle que en este país, es un país muy especial en Latinoamérica, porque nosotros sí tenemos danza viva. Nosotros tenemos el folclor andante en las calles de este país. Fíjense que ahorita, casualmente, nosotros estamos celebrando al santo patrono de la capital, Santo Domingo de Guzmán. Que es un santito diminuto, chiquito, que apareció, le apareció a un leñador en 1885. Sí. Sí, entonces tiene una historia muy linda, porque ese santito estaba picando un árbol y apareció, le apareció al leñador. El leñador lo agarró, lo llevó donde el sacerdote y él le dijo que era Santo Domingo de Guzmán. Entonces, hicieron dejarlo en Managua, pero después estaban picando otro palo y volvió a aparecer el santito en la sierra. ¿Otro santo? No, el mismo, el mismo. Ay, mire. Se había movido, se había movido. Entonces, dice el cuadrito. Había caminado el santo. Le dice, imposible porque yo lo tengo aquí en la iglesia. Y lo va a buscar. No, no está. Miren, pero no está. Entonces, dijo el sacerdote en ese año que lo que el santito quería era que le hicieran en ese lugar de donde le apareció un templo. Y así fue. Y ahí no se volvió a mover. Sí, se mueve diez días para Managua, porque apareció en la sierrita, en un cerro de Managua, de la capital. Entonces, lo trasladan año con año en una procesión inmensa, en una gran algarabía. Se juntan todos los indios, todos los campesinos, se juntan todas las personas, los ricos y los pobres, los bonitos y los feos, a la procesión del santo. Es decir, ¿ese es el santo de Nicaragua o es el santo de una región de Nicaragua, maestro? De la capital. Ah, de la capital. De Managua. Santo Domingo de Guzmán es el santo patrono de Managua. Y es un santo milagrosísimo. Hay mucha, mucha fe, mucha fe, muchos favores recibidos por el santo y son pagados a través de la danza. La gente. Ah, a través de la danza. Sí, 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 la gente va bailando. Un santo parrandero. Ah, claro. Mire, ese santo lo están bailando en la procesión, lo llevan bailando. Los cargadores, hasta oficinas tienen, donde se inscribe la gente para ir a cargar el santo. Es una belleza, es un acontecimiento gigante. Entonces, los cargadores bailan y baila el pueblo entero. Son de la filarmónica. Aquí nosotros les decimos chichero. A la filarmónica les decimos chichero. Chichero es... ¿Qué tiene que ver con la chicha? Con el... Pero con la chicha. Nosotros, chicha de tomar. Aquí en Nicaragua le decimos chicha a una bebida hecha a base de maíz. De maíz, claro. De maíz, esa es una chicha. Entonces, le decimos chichero a la filarmónica. Porque ellos siempre andan bebiendo. Ellos andan bebiendo. Es imposible para la música en la chicha. Correcto, es la chicha. Porque es la chicha bien fermentadita, tirando alcohol. Me habla maestro de la filarmónica. Me está hablando de la filarmónica de música. De los músicos. Claro. No la banda de pueblo. La banda de pueblo. Y también la acompaña la filarmónica de la escuela. Pero por lo general, siempre está una banda y otra banda y otra banda de chichero. De la banda de pueblo. Que es hermosísimo y todo el mundo baila al son de la banda filarmónica de los chicheros. Usted iniciaba, maestro, diciendo que tienen un folclor vivo. Claro. Que todavía está vivo. Es decir, que es actual, actuante y que produce la danza no en el escenario, sino en la calle. En la calle. Nosotros, mire, el santo patrono sale el primero de agosto. De las sierritas a Managua, de un templo a otro templo, de una iglesia a otra iglesia. Y entonces, desde las cinco de la mañana, están esperando que el santo, la bajada del santo. Y la gente está en el atio de la iglesia, bailando, esperando que salga el santo. Y cuando el santo sale, hay mucha pólvora y empieza toda la gente a bailarle al santo. Y el santo, desde que se lo montan en hombros, empiezan a bailar y a bailar. Y ahí llegan promesantes, ahí llegan las personas vestidas de inditas, con los trajes típicos nicaragüenses. Es una tradición de antaño. Y ahí se ven los pasos fundamentales del folclor. Pero de una manera masiva, maestro. Es increíble cómo cuánta gente está bailando con el paso sencillo que nosotros usamos en aquella indita. ¿Ese paso tiene un nombre? ¿Tiene una característica? Nosotros le decimos el paso sencillo aquí en Nicaragua. Que es el paso más tradicional que nosotros tenemos para el baile. ¿Ese ritmo de qué? De la filarmónica. ¿Pero qué tipo de música? ¿Pero qué tipo de... qué ritmo de música? Si fuera colombiano, diría yo de bambuco, de pasillo. ¿De qué ritmo de...? Es una música bien particular, fíjese. Nosotros así, como no le tenemos un nombre en específico, no lo tenemos en específico, fíjese. Pero sí nosotros, yo sí sé como experto en danza folclórica, que el paso tradicional que se ocupe en la fiesta es el paso sencillo. Porque es el paso que todo el mundo maneja a la hora de ir bailando. Y es que no han ido a una escuela. Porque ¿dónde van a ir tanta gente? El pueblo, podríamos decir que hay un país del pueblo en general, no los grupos de danza instrumentalizados, academizados. Ellos tienen su espectáculo, su show en la tarima, donde se elige la reina bonita, donde se elige la indita, la niña indígena que representa al santo patrono, la reina de San Domingo, las muchachas bonitas, van con sus trajes públicos, pero ahí hay una pasarela, ya hay algo experimentado, ya hay un montaje donde participan los grupos académicos. Pero, con la procesión del santo, no, no, es popular. Es meramente los promesantes. Es la gente que murió, que debió una promesa y se la heredó a sus hijos. Y ha venido de generación en generación pagando esa promesa. Entonces, es un movimiento grandísimo de gente que está bailando, que ha venido de una generación a otra, a otra, a otra, a otra. Y ahora es masivo. Maestro, pero ahí me surge la pregunta de qué pasa con los grupos académicos, los grupos de danza académicos que se presentan en la tarima, tienen, ¿qué bailan? ¿Qué música, qué folclor bailan? Bailan, bailan. ¿Cómo es llevado usted, en una conversación que tuvimos hace algún tiempo, usted me contaba más o menos, cómo de lo vivo lo pasan a lo escérico, es al revés? ¿Ya? Nosotros, nosotros, nosotros tenemos el folclor vivo. Las academias aquí han venido estudiando, y eso pasa porque aquí en la Universidad Autónoma de Nicaragua, donde yo trabajo y tengo el ballet folclórico de la UNAM, Faren Matagalpa. Nosotros hacemos los estudios, pero ahí en el terreno. Nosotros vamos a la fiesta, la analizamos, investigamos, conversamos, levantamos un listado de todas las cosas que hay, y entonces nosotros de ahí partimos para hacer un espectáculo, para hacer un montaje, después de haber hecho una investigación científica. Nosotros, desde la Universidad Autónoma de Nicaragua, estamos haciendo ese trabajo. Y lo mismo hacen el resto de las universidades. Pero nosotros sí, primero vamos a la investigación, y después llevamos a escena nuestro espectáculo. Maestro, en una conversación que tuvimos algún tiempo, usted me contaba que con esa cultura viva, con esa danza viva, con esas manifestaciones vigentes, ustedes las estudian, las investigan, y las llevan a las academias, a los grupos de danza. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es esa experiencia, maestro? Bueno, fíjense que nosotros, en este país, nos damos el lujo de tener un folclor vivo, que esté en la calle, que se ha mantenido de generación en generación, a través de la fiesta religiosa. A través de la fiesta religiosa, nosotros podemos experimentar, conocer y vivir el folclor vivo de nuestro pueblo. Nosotros, por lo menos en la Universidad Autónoma de Nicaragua, hacemos un proceso de investigación. Nosotros, las obras folclóricas que tenemos, las venimos y las investigamos. Hacemos una investigación en la calle, en la procesión, en la fiesta tradicional. Luego, nosotros, venimos, retomamos los mismos pasos del pueblo, los tecnificamos. Venimos, agarramos los trajes populares del pueblo, y los tecnificamos, porque nosotros, ya los necesitamos poner en escena, donde independen las luces, la parte técnica. Pero sí, tratamos de tener los pasos lo más originales posible. La vestimenta que más se aproxime a la realidad. Y sí, contar la historia. Por lo menos, si es Santo Domingo de Guzmán, contar la historia. Hay un baile de la vaquita que todas las escuelas lo tienen a nivel de Nicaragua. La vaquita de Santo Domingo de Guzmán. Porque hay una fiesta taurina, que es originaria de España, y ya todos sabemos el cuento de que vino de España, y bueno, la retomamos toda Latinoamérica. Aquí también se da. Entonces, aquí hay la fiesta de la vaquita, porque en la procesión del santo patrono, Santo Domingo de Guzmán, están las mujeres. Llevan una vaca, un armazón con unos cuernos de vaca, con una falda, y entonces ahí van los hombres que les decimos sorteadores. Entonces, todo el mundo eso lo ha retomado, y ya casi todas las escuelas tienen la fiesta de la vaquita de Santo Domingo de Guzmán. Se tiene la impresión, maestro, que en Centroamérica los coreógrafos académicos cogen una canción inventada tradicional, folclórica, y le crean unos pasos y unas figuras, y unas coreografías, maestro. Pues mire, la verdad... ¿Es Nicaragua también? No, no, no. Mire, la verdad es que al inicio alguien tuvo que inventar. Eso es un hecho. Al inicio alguien tuvo que inventar, porque las cosas no salen así nomás. Claro. ¿Alguien? ¿Alguien tuvo que inventar un primero? Sí. Porque siempre hay un primero. Alguien tuvo que inventar. Alguien tuvo que inventar. Y ahí lo que seguimos. Pero sí, nosotros por lo menos queremos conservar la identidad folclórica de este país. Entonces sí recomendamos que si queremos conservar la identidad folclórica de nuestro país, vayamos a hacer las investigaciones de nuestros ancestros, de la gente que ha pasado y que vivió la cultura folclórica, para que nosotros le contemos a nuestras futuras generaciones qué ha sido el folclor que ha venido de una generación a otra. Eso es hermosísimo que es la identidad de un país. Entonces sí, hay que hacer una investigación. Pero alguien tuvo que haberlo inventado. Los primeros pasos alguien los inventó. Y eso es todo el mundo. Maestro, los grupos folclóricos urbanos de las universidades, de los grupos independientes, ¿qué tanto son espectáculo en Nicaragua y qué tanto son tradición? ¿Conservan las tradiciones? ¿Hay de todo? ¿Cómo en los otros países? ¿O no? Mire, le ponemos el cuento. El cuento, por lo menos, La Vaquita de Santo Domingo está en las fiestas de la gritería de la Purísima. ¿Qué son elementos religiosos? ¿Qué son los eventos, maestro? ¿La fiesta de la gritería? Sí. ¿Por qué le dicen? Perdón, no se le olvide dónde va de la pregunta, pero me llama la atención. Después nos regresamos. ¿Qué es la fiesta de la gritería? ¿Por qué le dicen así? Porque aquí en este país es un país muy religioso. Y entonces hay un grito famoso que dice ¿Quién causa tanta alegría? Y todo el pueblo contesta La Concepción de María. Es la fiesta de la Purísima a la Madre de Dios, a María, que se celebra en diciembre, del primero al ocho de diciembre. Entonces, ¿por qué decimos la fiesta de la gritería? Porque en todo Nicaragua se grita ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Y ahí aparece una gran fiesta. ¡Qué bonito! ¿Ah? ¡Qué bonito! Sí, sí, una gran tradición. Me imagino eso por miles de voces. Ni quiera Dios. Pobrecita la gente que está en el extranjero y me van a escuchar decir ¿Quién causa tanta alegría la Concepción de María? Eso llega al corazón de los nicaragüenses. Porque desde que uno es niño lo llevan a la procesión de la Virgen y ahí se reparte muchísima comida. Ahí se reparte, se comparte chicha, ahí se comparte muchísimos alimentos. Ahí se comparte un montón de juegos y regalos que hace la gente que comparte. Entonces, tenemos esa cultura religiosa y los grupos fotóricos hemos investigado esa parte y también la llevamos a escena. ¿Pero qué tanto hay de espectáculo y qué tanto hay de tradición en el espectáculo? Fíjense que en la mayoría tenemos, tenemos, hemos estado conservando las tradiciones, pero las llevamos al espectáculo y contamos, contamos en el espectáculo la tradición que tenemos. Contamos en el espectáculo la tradición que tenemos y eso, y eso siempre lo va a estar viendo en los teatros, en las puestas en escena, en los diferentes lugares donde nos estamos presentando las escuelas de baile o los baile folclóricos. Maestro, yo le veo a usted una camisa, una, ¿cómo lo llama usted una camisa? Una cotona, una cotona. Una, una cotona, lo veo a usted ahí luciéndola, esa cotona, pero lo veo que tiene lentejuela. Ah, claro, es que ya la estamos preparando para el espectáculo. ¿Por qué? Otra de la tradición, otra de el espectáculo. Mire, la tradición sería, la tradición sería sin este montón de lujo, una cotona sencilla, una cotona sencilla, sin, sin, sin lentejuela, sin mucho brillo, pero como nosotros nos estamos presentando a cada rato en, en los lugares donde hay luces, ya, ya en el espectáculo, entonces para revivir el folclor y que guste al público, ya lo tenemos aquí, pero sí conservamos la hechura, conservamos esas, esas, esas partes. La hechura no se la, no se la hemos cambiado, sino que le hemos puesto más brillo. Entonces, la, la, la conservamos, sí, le ponemos elementos que necesitamos para que sea más atractivo a lo del espectador. ¿Qué tanta cantidad de danza, porque como este programa es de danza, qué tanta, este foro es para la danza, para expertos en danza, qué cantidad de danza más o menos usted supone que ha desaparecido en Nicaragua, que se ha vuelto arqueológica, histórica, y que, y si todavía es la danza viva es mayor, se conserva mayoritariamente, o es más la que se ha dejado de hacer? La verdad es que nosotros no tenemos muchísimos, muchísimos años de, de, del desarrollo danzario. Tenemos, qué sé yo, 50 años. Entonces, de 50 años para acá, sí, hemos estado haciendo un trabajo del rescate de la cultura. Sí, no tenemos muchas danzas ancestrales, porque no la hemos trabajado, muy pocos, muy pocas academias, muy pocos grupos de danza se han, se han encargado en hacer un rescate, una investigación, porque la verdad es que para hacer una danza ancestral hay que estudiar muchísimo, y muy poca gente, nos dedicamos a la investigación científica, aquí solo, solamente las universidades. Entonces, qué es más fácil, hoy en día, para cualquier grupo, agarrar un video y copiárselo del otro. Es un problema, porque no hay investigación, no hay conocimiento. No hay investigación, solamente lo agarra y es bien fácil hacer los pasos del otro. Claro, claro, claro. Sí. Bueno, maestro, usted como, como el tiempo para este programa es corto, usted cómo ubicaría la danza entonces, en la actualidad, qué resumen le haría de la danza folclórica o tradicional en Nicaragua, como para cerrar este con broche de oro, esta conversación tan agradable, cómo, qué le quiere dejar a las personas como ideas, porque podemos seguir conversando, aquí no termina, siempre lo decimos, aquí no termina la conversación, nosotros publicamos el correo electrónico del maestro José Alarcón de Nicaragua para que ustedes sigan haciendo preguntas, para que ustedes sigan indagando, para que tengan un contacto en Nicaragua, los que les interese seguir hablando de la danza de este bello país, ¿cuál sería su invitación, maestro, para cerrar la conversación? Yo sí considero que es fundamental el estudio, no podemos estar haciendo cualquier cosa o desbaratando una historia por desconocimiento, lo correcto es que si usted es maestro de baile, vaya a la academia a aprender, vaya a la academia de danza para desarrollarse, pero es fundamental la investigación, la investigación se orienta desde la universidad, pero tiene que ser un principio en los artistas de la danza, no podemos estar sin la investigación, nosotros, el lugar para nutrirnos de grandes conocimientos es la investigación, necesitamos investigar, porque hay cualquier cantidad de danza, que podría ser un espectáculo bellísimo, pero no es tan investigada, no las podemos llevar a escenas porque no le hace falta una investigación, entonces sí, yo invito a todos los maestros de baile, primero, a pasar por la escuela de danza, hacerla académica, su formación, la formación de los bailarines tiene que ser académica, y después, si van a ser directores, que investiguen, que investiguen para que tengan solidez su espectáculo, y no vamos a agarrar solo la copia del otro que ya hizo el trabajo y ya lo inventó. Muy bien, maestro, muy bien, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad, reitero que encuentran este video en la plataforma danza.com, la comunidad de la danza, ustedes ponen un foro y ahí encuentran este y muchos videos más que tienen que ver con los 35 invitados o foros que hemos realizado durante este 2021. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!